¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ella es contradora! ¡Con mar y río! Una gran sociedad Para ti y hermosa Para ti y hermosa Yo te canto ahora Con la virtud de amor Te canto de un pueblo que adora Para lo que sale De una gracia con la ropa A mi patria infinita Que me apoyó Dígame pa' mí sin impita Que te ganas de la vida Llegando y cuando te guía Mis catorce, primavera Bla, 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 bla Marranquilla, here we are present ¡Presente! 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 El Es azúcar ¿Es la trompeta? En Barranquilla me quedo En Barranquilla Me quedo ¡Woo! En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo El Barranquilla me quedo I already have pictures on Facebook. I already have pictures on Facebook. Sounds like a donkey. You need a bag of coffee. You need a bag of coffee. And I will go to California. You need a bag of coffee. la movida colombiana 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 la movida colombiana